Nokia no solamente pretende tener un impacto en la gama alta o media, sino que también en el segmento de gama baja tenemos una gran apuesta, en Nokia 1 con el valor agregado de Android Go lo conoceremos a más detalle, así que sin más que decir, comenzamos. El diseño como podemos ver mantiene un estilo completamente minimalista, donde de primera mano encontramos materiales en plástico y policarbonato, basado en una línea muy estándar, contamos con colores en rojo y azul, asimismo la tapa es intercambiable, podiendo así acceder a la batería. En cuanto a dimensiones tiene un perfil de 9.5 milímetros y un peso de 131 gramos, la pantalla es IPS de 4.5 pulgadas con resolución de 854 x 480 píxeles, el detalle y ángulos de visión es entendible para el segmento que va dirigido, muestra resultados algo opacos y con poca saturación, evidentemente como ya viste tenemos un estilo completamente simple, muy continuista a lo que hacía Nokia hace 5 años. Ahora en la parte interna, encontremos un procesador Mediatek a 1.1 GHz acompañado de 1 GB de memoria RAM, además que cuenta con 8 GB de almacenamiento interno, disponible 6 y la memoria interna puede ser ampliable mediante microSD, la cual si te recomiendo muchísimo para no quedar cortos. En cuanto al rendimiento funciona mejor de lo que esperaba, pude correr algunos juegos ligeros sin problema alguno, sorprendentemente también pude correr juegos en 3D básicos, pero ya en situaciones de más rendimiento, se nota con el procesador que estamos corriendo o peor aún, no lo sabe. En el software contamos con Android 8.1, en este caso una versión Go, la cual es una edición simplificada o recortada, pensada justamente para equipos de estas características con aplicaciones muy muy ligeras, con un aspecto light. Dentro de estas encontramos por ejemplo YouTube Go, la cual a grandes rasgos me gusta muchísimo, ya que te permite descargar videos de YouTube nativamente e igualmente reproducirlos. Claro está que Android Go es un impulso para mover tus aplicaciones favoritas del equipo, sin embargo no te esperes una experiencia muy fluida. Si pasamos con la cámara encontramos un sensor de 5 megapíxeles, acompañado de un flash LED, el resultado como es de esperar es realmente muy estándar, pero bastante aceptable. El balance de blancos lo hace de manera correcta, la interpretación de colores está bien y el detalle si deja algo que desear, pero en líneas generales es de lo mejor que encontramos quizá en su segmento. Y también agregar que contamos con HDR para mejorar la foto. La cámara frontal es de 2 megapíxeles, sin duda alguna al igual que su otra cámara, en situaciones de buena luz no habrá tantos problemas, contamos con HDR, un punto favorable para el equipo, los colores, saturación, estarán bien equilibrados y con un buen detalle, tomando en cuenta el precio. El Nokia 1 cuenta con una batería de 2150 mAh, un valor que quizá en números no es tan alto, sin embargo hay que tomar en cuenta que es un equipo pequeño y que consume muy poco en reposo, realmente en líneas generales es una gran apuesta frente a la autonomía. Y ahora pasemos con el precio del equipo, en concreto es de 1699 pesos mexicanos, un precio realmente bastante accesible, que sinceramente si eres un usuario que está buscando un equipo de estas características de entrada, indudablemente es una gran apuesta. Y bien amigos aquí hemos llegado ya con este vídeo, espero que de verdad les sea gustado y pues nada estoy bastante contento de que Nokia nuevamente se integra al mercado, en este caso por el lado de la gama baja, pues nada tiene esta gran apuesta que indudablemente es bastante recomendada. Y pues nada amigos recuerden que tenemos Facebook, Twitter e Instagram, por donde andamos bastante activos compartiendo detrás de cámaras, eventos por ahí, todo por ahí, chéquenlo en las redes sociales y pues nada yo me despido y sin más que decir hasta luego.